Esa carta que mandaste fue la muerte para mí Lo que dices son disparos directo al corazón Mi esperanza era verte regresando junto a mí Pero tu carta, esa tu carta me mató ¿Por qué? ¿Por qué me lastimas con tu adiós? Sabiendo que te amas, tú me dejarás Y dime con tiempo al azar, ¿quieres que te olvide? Cuando se ama, es muy difícil olvidar Cuando se ama, es muy difícil Arriba, boteca, boteca Los manos arriba Eso, 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 eso Para fiesta popular, para botecita Fiesta Popular Bolivia El aplauso